Cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esta imagen le muestro que es lo que esperamos respecto a la temperatura para este fin de semana. Para el día sábado por la tarde esperamos una máxima de 17 grados centígrados, así como cielo en su mayoría despejado, temperatura mínima las primeras horas de este domingo de 2 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 14 y los 16 kilómetros por hora. Para el domingo por la tarde continuamos con algo similar, temperaturas bastante agradables en horas del mediodía, 17 como máxima temperatura mínima las primeras horas de este lunes de 2 grados centígrados, la velocidad del viento entre los C, 8 y los 10 kilómetros por hora. Y para inicios de la próxima semana esperamos otro repunto en las temperaturas bastante agradables por horas de la tarde, 19 como máxima temperatura mínima las primeras horas de este martes de 3 grados centígrados y la velocidad del viento entre los 12 y los 14 kilómetros por hora. Les dejamos con música de La Chica Fresa. Un banana split, buena onda. Un banana split, buena onda. una buena onda sindop Dentro. Un banana split, de rethink de la vida que celebrava более 256 y los 14 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.